Hola, soy Lali Rivalta y soy miembro de la compañía de danza Bollywood Prana, donde también hacemos danza tradicional. Hoy os voy a enseñar el Bharatanatram, que es danza teatro tradicional del sur de la India, de Tamir Nadu. El nombre Bharatanatram significa danza, ritmo y melodía. Es una danza del fuego, en honor al Dios Shiva, y sirve para explicar los libros sagrados del hinduismo, que son el Mahabharata y el Ramayana. Es una danza con mucha coordinación, donde trabajamos tres elementos muy importantes, la expresión facial, los mudras, que son posiciones de las manos, y los ritmos, que los trabajamos normalmente con los pies. Ahora os voy a introducir un poco y vamos a hacer los Adabus, que son las secuencias de ejercicios para poder llegar a hacer una coreografía más adelante. Y luego trabajaremos un poco los mudras, que son las posiciones de las manos, y trabajaremos el trabajo ocular para hacer un poco de expresión en la cara. Empezamos en el primer ejercicio de alta ropa. Importante la posición, marcamos un puño y lo colocamos entre los calones. Posiciones un poco abiertas de los pies y lo que haremos es flexionar las rodillas, siempre las rodillas que vayan encima del pie, ni dentro ni fuera, aquí. Y lo que hacemos es entrar un poco la pelvis para poder quedarnos en esta posición. De momento colocaremos esta parte de aquí, aquí donde tenemos la cintura. Y nos vamos a mantener estática. Y nos vamos a mantener estáticos de aquí hasta aquí, y lo único que vamos a trabajar de momento es que los pies. ¿Cómo funciona? Imaginemos que tenemos un hilo que podemos levantar la rodilla. Si yo levanto por aquí, suelto, este es el ejercicio, subo y suelto. Si hacemos el primer ejercicio, es así. Si queremos, este ejercicio lo podemos hacer entre los lento, medio y rápido. Y lo que haremos es que nos volveremos al medio y al largo. Y hasta aquí el primer paso. Os agradezco mucho que me hayáis soportado un rato con estas clases. Si queréis aprender un poco más o descubrir otras cosas sobre la India, podéis visitar mi blog, que es laliribalta.blogspot.com. Y allí encontraréis toda la información sobre los cursos, sobre otras danzas tradicionales de la India y sobre el bólico. Espero que hayáis disfrutado y yo también lo he hecho. Así que muchas gracias.